Si le parece nos vamos al recorrido por el ámbito federal, vamos a empezar por presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy se reunió en Hidalgo para entregar beneficios de liconza en el estado de Hidalgo. La información la tiene Diego Rivero. Durante su primera gira en el estado de Hidalgo bajo la nueva administración local, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Huejutla un diálogo con los beneficiarios de los programas sociales de Sede Sol que incluyen consumidores de leche liconza, becarios, asistentes a programas educativos o quienes reciben recursos de Prospera en sus diferentes modalidades. De acuerdo a los proyectos gubernamentales, liconza mantendrá el mismo nivel de compra a productores nacionales que alcanza la cifra de 600 millones de litros, los cuales se distribuirán al mismo precio que en 2016 y se duplicará el número de municipios de alta marginalidad de 150 a 300, donde el precio seguirá siendo de un peso. Datos oficiales indican que el total de las familias beneficiadas por Prospera alcanza ya los 6.7 millones, lo que significa 28 millones de personas, equivalente al 25% de la población nacional. Asimismo, en el balance gubernamental hay 6.2 millones de niños y adolescentes que tienen becas para educación básica media y media superior. Esta vertiente del programa se viene realizando desde 2014, cuando se reorientó parte del programa. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República está nuestro compañero Francisco Montaño, ahí se le ha pedido al secretario de...